Sabes bien que soy tu padre y el que el techo se me abre, pero debo de partir Hoy las cosas con tu madre no va bien y tu lo sabes que a mi lado no es feliz Y ahora quiero me hagas caso, ve corriendo hacia sus brazos No quiero me veas llorar, haz de cargo de las cosas que ahora tú eres el hombre Cuida bien a tu mamá Adiós hijo mío, no me olvides nunca, no me olvides nunca Adiós hijo mío, mía fue la culpa, mía fue la culpa Adiós hijo mío, no me olvides nunca, no me olvides nunca Adiós hijo mío, mía fue la culpa, mía fue la culpa Sabes bien que soy tu padre y el que el techo se me abre, pero debo de partir Hoy las cosas con tu madre no va bien y tu lo sabes que a mi lado no es feliz Y ahora quiero me hagas caso, ve corriendo hacia sus brazos, no quiero me veas llorar Haz de cargo de las cosas que ahora tú eres el hombre, cuida bien a tu mamá Adiós hijo mío, mía fue la culpa, mía fue la culpa Adiós hijo mío, no me olvides nunca, no me olvides nunca Adiós hijo mío, mía fue la culpa, mía fue la culpa Adiós hijo mío, no me olvides nunca, no me olvides nunca Adiós hijo mío, mía fue la culpa, mía fue la culpa Adiós hijo mío, mía fue la culpa Adiós hijo mío, no me olvides nunca, no me olvides nunca Adiós hijo mío, mía fue la culpa, mía fue la culpa Adiós hijo mío, no me olvides nunca, no me olvides nunca Adiós hijo mío, mía fue la culpa, mía fue la culpa Gracias por ver el video.